Me encuentro con Rodrigo Iván Méndez, él es el que representa y es el coordinador general del Frente Nacional por la Familia, para que no se me vaya la palabra, del Frente Nacional por la Familia. Y lo que me gustaría mucho de tener aquí a Rodrigo Iván, estás realizando además otra función de vicepresidente, que nos cuentes un poquito eso, que lo conocemos menos, y también que nos digas cuáles son los retos que tenemos nosotros como mexicanos respecto de lo que está ocurriendo y que nos está llevando a una desintegración social, familiar, personal. Que nos cuentes un poquito esos retos, ¿te parece? Claro que sí, Ceci. En primer lugar, un gran gusto estar contigo y con tu auditorio. Y soy vicepresidente de la Political Network for Values, la red por los valores. Y en esta red trabajamos sobre todo con la sinergia que se da entre especialistas, catedráticos, investigadores, con, es decir, expertos, con políticos que están en ejercicio, ya sea legislativo, ya sea ejecutivo, ya sea judicial, que están interesados en que se defienda y se promueva la vida, la familia y las libertades. Trabajamos en ese sentido en el continente africano, el continente europeo y el continente americano. El presidente actual es José Antonio Kast, que ha estado también en este evento dando una ponencia. No ha podido estar físicamente porque en estos momentos justo está en el Parlamento Europeo presentando la Political Network for Values y con unos temas específicos de esta red ahí. Él es chileno, él es el que ganó la primera vuelta de las elecciones para la presidencia de Chile. Nuestra anterior presidenta es actualmente la presidente de Hungría. Ella era ministra de familia, hizo muy bien las cosas en su calidad de ministra de familia de Hungría. Era presidenta de la Political Network for Values. Se dieron las elecciones y, bueno, pues es la presidenta de ese gran país que está haciendo un trabajo fabuloso. Bueno, lo que vemos como retos muy, muy claros y que además son retos que los vemos en los tres continentes en los que trabajamos. Porque es impresionante cómo las malas iniciativas que vemos aquí en Campeche, en Oaxaca, en cualquier estado o en la Cámara de Diputados o Senadores, muchas veces por miembros de las bancadas de Morena, no se le ocurren a ellos. No son la creatividad ni originalidad de Citlaly Hernández, ni de Malavé, ni a Leida Alavés, ni de ninguno de ellos. Vemos exactamente los mismos textos con los mismos conceptos en los tres continentes, en diversos países y a nivel regional. Tanto la OEA como la Unión Europea están exactamente en la misma línea con lo que es la Organización de Naciones Unidas. Es impresionante, es el mismo lenguaje que llamamos un neolenguaje, en el cual se quiere normalizar lo que es el crimen a los más inocentes y vulnerables, que son los no nacidos. Se quiere normalizar el desorden sexual y a partir de eso dañar a los menores de edad, sobre todo se están ensañando con los menores. Y tercero, se quiere imponer una cultura de la cancelación, además tratando de hacer ver que es completamente normal callarle la boca a todos los ciudadanos para que tengan que, sin chistar, obedecer esta serie de medidas que son terribles. Cuéntanos un poquito en el reto de la familia, qué iniciativas hay, en qué nos podemos adherir, que la gente que nos ve y nos escucha pueda trabajar y pueda adherirse al Frente Nacional por la Familia y pueda colaborar con ustedes. En estos momentos les pediríamos que busquen y se metan y se inscriban en la página de Facebook del Frente Nacional por la Familia, el que aparece oficial porque han salido una cantidad de cosas que el que es el oficial oficial y se van a dar cuenta si buscan en el reel del Face, cuál en verdad sí es. Además pueden en su estado sumarse al Face de cada estado, además trabajamos lo que es la cuenta de Twitter general del Frente, el Instagram del Frente y también que puedan meterse a la página web del Frente Nacional por la Familia. Nosotros tenemos un método, que es el método FIAT. El método FIAT quiere decir formarse, informarse y activarse para dar un testimonio transformador. Entonces, a través de nuestras redes, sobre todo en la página web, van a poder encontrar la parte formativa, que tiene una serie de cursos que pueden ustedes tomar gratuitamente y en línea. Hay una biblioteca virtual en donde pueden bajar los libros y ahí, en el conjunto de nuestras redes y sobre todo Facebook, vamos nosotros dándoles la información para que se activen y puedan estar defendiendo y promoviendo la vida, la familia y las libertades en los tres órdenes de gobierno y sobre todo en lo que es Congreso de la Unión, Senado y Diputados y lo que es en los estados de la República. Eso es como pueden ponerse en acción. Y la última parte, que es la T del testimonio transformador, queremos invitarlos a que se metan a www.cristeros.mx porque para dar un testimonio transformador, vemos que hay un modelo para ejercer esta defensa de vida, familia y libertades como ningún otro, que es el de Anacleto González Flores. Entonces, estamos en este esfuerzo de que cada vez más personas conozcan su obra. El día de hoy, aquí en este evento y aquí al lado, vamos a presentar en un rato más el libro La Conquista de la Libertad. ¿Y qué es de Anacleto González Flores? Son sus textos sobre libertad religiosa. Monseñor Ramón Castro y Castro, secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, hace el prólogo, yo hago la introducción y las conclusiones y los textos son de Anacleto González Flores. Entonces, es bien importante tomarnos en cuenta porque es como si nos estuviera hablando ahorita la situación que le tocó vivir en esa primera parte del siglo XX, pues nos toca otra vez. Entonces, qué mejor que lo tomemos como referencia y como modelo. ¿Cuál sería para ti el más importante reto que tiene el Frente Nacional por la Familia en este momento, Rodrigo Iván? Bueno, en este momento estamos enfrentando unas demandas que hacen de parte de la bancada transexual en mi contra. Entonces, estamos justo viendo con abogados todo lo que es la respuesta. Es de llamar la atención cómo el personaje en cuestión se disfraza de papisa o bispa para presentar una iniciativa que vulneraría de ser aprobada de una manera terrible la libertad religiosa, ya que pretenden censurar la prédica de los ministros de culto, incluso si es la Biblia, y ajustarla a la ideología de género. Entonces, un despropósito. Yo tuve a bien reclamar esto en la Cámara de Diputados y esa es la litis. El Instituto Nacional Electoral resolvió sin consulta al demandado, es decir, a mí, lo cual en términos de derecho es una barra basada, que uno ya debe estar sancionado y estamos viendo jurídicamente cuál es lo procedente. Apoyar mucho a Rodrigo Iván, sobre todo en redes del Frente Nacional por la Familia. Yo creo que la labor que realiza el Frente es encomiable, es muy importante y hay que darle muchas gracias a Dios por el Frente, porque el Frente es una forma muy clara de poder defenderla y de sumarse. Así que muchísimas gracias, Rodrigo Iván. Gracias a ustedes.